Una moderna sala de música ya está a disposición de los alumnos del Colegio Leonardo da Vinci de las Condes. Esta sala está dotada de un sistema de aislamiento acústico y toda la tecnología necesaria para, además de los ensayos, realizar grabaciones, especialmente de los alumnos de las orquestas del colegio, del conjunto de jazz y los coros. Los beneficios son múltiples porque, aparte de servir para ensayar, esto es un estudio de grabación. Está hecho con un tratamiento acústico de última tecnología y ayuda mucho también al sonido, a la ecualización de los instrumentos naturalmente. Esta sala fue realizada con asesoría de expertos en acústica para que los alumnos del Colegio Leonardo da Vinci realicen un gran trabajo artístico.